Se viene ahora mismo, sí. No sé por dónde empezar esto porque es fuerte. Ha habido una actualización en la Matrix. Según me informan, fuentes cercanas. Esto es un leak de manual, lo voy a decir, es un leak de manual. Yo no debería saber esta información, pero la sé. No debería compartir esta información, pero me la suda. Guay, es un leak, me la estoy jugando, el picas me va a matar. Esto es una movida gorda, os voy a decir una cosa. Esto es una movida que implica jugadores, que implica presidentes, que implica la Kings League como institución, que implica a todos los que estamos aquí presentes, aficionados también. Y es algo que no gusta a mucha gente. En especial a los jugadores no ha gustado mucho esta noticia. Es tema sueldos, chavales. Ha habido una actualización salarial para todos los jugadores. ¿Qué pasa? Que no es lo que se esperaba. Primera parte del tuit. No sé yo si Piqué quiere que se hable de esto. ¿Quién? Yo no estoy diciendo que sea una mala noticia. Estoy diciendo que a muchos jugadores no les ha gustado. Y esto es lo que hay ahora sobre la mesa. No significa que esté ahora ya cerrado 100% y tal. Esto es lo que hay sobre la mesa. ¿Actualización salarial de la Kings League? En general. Yo creo que es Kings y Queens. De septiembre a abril. Pasa de ser anual a pagar por partido. Que esto ya se hacía en un principio, ¿no? Los partidos que habías jugado tú cobrabas. Pero a partir de ahora, en principio, la idea es que los meses en los que no hay competición no se te va a contabilizar. O sea, te vas a cobrar solo por los partidos que juegas. Que tampoco me parece mal. O sea, a mí, viéndolo objetivamente desde fuera, no me parece mal. O sea, no me parece mal. Cobras por partido. Si juegas más, cobras más. Si juegas menos, cobras menos. Si te clasificas para playoff y tienes más partidos de playoff, cobrarás más por partido. Si te metes en el Mundial, te cobrarás más por el Mundial, etc. O sea, pero esperarse un momento. Esperarse un momento. Porque aquí hay muchas cosas. Hay muchos matices en todo esto. No es solo cobras por partido tal. Lo que pasará es que, por ejemplo, estos meses que no hay competición no vas a estar cobrando. Entonces, no va a ser que vas a cobrar todos los meses de la Kings. Vas a cobrar los meses y por partido los partidos que juegues. Los saleros los elige el presidente con su staff y se reparten de la siguiente manera. Aquí es un punto importante y divertido. Y creo que mola. El staff puede decidir quién se lleva más o menos. Según estos tiers. Hay varios tiers. Tiers repartidos como en un principio se hicieron los fichajes. Cuando hacíamos draft y el fichaje tal no sé qué. El pick 1 cobraba más. El pick 2 cobraba menos. El pick 3. Entonces, los presidentes pueden elegir cómo van a cobrar. Esto es un poco lioso porque yo cuando me lo han explicado he intentado entenderlo. Se tiene que ir poco a poco para entenderlo. Está el tier A o el tier 1 que son 200 por partido que serían 4.400 global al año. 4.400 global. ¿Qué se le llevaría al pick 1 del draft 2024? Es decir, el chaval que entre de pick 1 o los pick 1 que entren en este próximo draft se llevarían esto. 200 por partido. Más un jugador de la plantilla que puedes elegir tú. O sea, tú puedes elegirlo como presidente a un jugador de la plantilla. Es decir, dos jugadores cobrarían 4.400 al año. Es decir, 200 por partido. El pick 1 del draft que hagas ahora y uno de los jugadores que tú elijas de la plantilla actual. Entonces, serían dos. ¿Qué pasa con esto? Y ya os lo digo ahora que se ha hablado también. Ciertos equipos están hablando y ciertos jugadores están hablando de que en vez de darle este sueldo al pick 1 del draft se lo des a otro jugador y sean dos jugadores que ya están en el equipo y no están en el draft y no los vas a picar de draft y que ese jugador pase a cobrar de tier 2 o de tier 3. ¿Qué pasa aquí? Como dice bien Daniel Iñárez que ya no habrá el pick 1 que tenía antes 7.500. Es decir, un pick 1 que puede ser, no sé quién era pick 1, por ejemplo, Oscar Coy ya no pasará a cobrar 7.500. Pasará a cobrar 4.400. O sea, hay gente que le va a bajar el sueldo y gente que le va a subir el sueldo. Entonces, el global es que si tú lo miras en global y lo miras así, a lo mejor te puede pasar de primeras que dices, van a subir los sueldos, no sé qué. A lo mejor hay gente que pasa a cobrar menos. También te digo, Campu, Iñárez, que estáis por aquí jugadores, a esperas de ver tema play-offs, tema mundial. Si tú vas al mundial y juegas todos los partidos, imagino que te vaya a llevar incluso más dinero que un pick 1. Si tú cobras 4.400 al año y te dan 200 por cada partido de mundial y juegas 5 partidos de mundiales, pues ahí te vas a llevar 1.000 pavos más. Si juegas partidos de play-off, ahí te vas a llevar, pues, yo qué sé, 400 pavos más si juegas 2 partidos de play-off o 2 partidos de tal. Entonces, en realidad, tampoco es que pases a cobrar menos todos. O sea, habrá gente que va a ganar más pasta de la que estaba ganando por jugar más partidos. ¿Pero qué hacen todos los jugadores sentados en el medio del campo hasta que le paguen más? No, a ver, obviamente ha sentado mal a ciertos jugadores, pero también se tiene que ver cuánto puedes estar ganando jugándolo en mundial y tal. Yo no sé si esto ha salido también por el tema de las becas, porque imagino que en becas también se están dejando dinero, pero tendríamos que verlo. 100 millones de inversión y bajan el sueldo. Ya, pero es que los 60 millones de inversión no sabemos para qué son. Aquí la cuestión es que sí que es verdad que gente cobrará menos, el global es que en teoría cobrará menos a esperas de los play-offs y mundial tal. Y la otra es que los jugadores se tienen que dar cuenta, chavales, que al final a lo mejor están dedicando demasiado tiempo a la Kings por lo que están ganando. ¿Me entendéis? El punto, que os digo, porque tú no estás obligado a ir los 4 días de entreno. Si todos cobran menos, por eso, todos cobran menos. Bueno, depende. Si tú eres 100-1 y vas al mundial y vas a play-offs y juegas todos los partidos y todos los partidos del mundial, ¿cuánto cobras? Dani, cobrarás más, si es que ahora lo podemos calcular. 6.400, contando todos los partidos de play-off y todos los partidos de mundial. 6.400, todo, chavales. Yo entiendo esta reducción de sueldo, cómo premiar a la gente, o sea, que después se premien, en plan de que se premie a la gente que va al mundial, la gente que va al de esto. Tendría sentido si se hace así. Si no, no tiene sentido y entiendo la que los jugadores se puedan quejar. Está Linares. Linares fue pick 2, por ejemplo. Linares cobraba 6.250. Aquí tenemos los equipos actuales actualizados, los equipos actualizados. Pillamos un equipo como el de, vamos a pillar Science, por ejemplo. El equipo de Dani Linares, ¿vale? Dani Pérez estaría cobrando unos 5K, ¿no? 5.000 actualmente. Serían 5.000. Luka también, ¿no? Me imagino, estos son 5.000, 5.000. Gio también, 5.000, ¿no? Y ya. Y Steve fue pick 1, entonces ahora mismo estaría en 7.500, ¿verdad? Alfonso R fue pick 1 también. Dani Linares fue pick 2, 6.250. Y Pablo Fernández fue, ¿qué es pick 3 o 4, no? Es 3. Entonces, el 3 es 5.000 también, ¿no? Si estoy entendido. Vale, esto es lo que tendríamos ahora. Ahora, los picks de aquí, estos de abajo, es a los que nos referimos como el tema de tier 1, 2, 3. Bueno, vamos a poner lo que sería, serían 4.400, el pick 1 sería 4.400, estamos hablando al año brutos, estamos hablando, ¿eh? 3.850 y 3.30, ahí, 3.300. Esto sería así, ahora que ha pasado que Justy, en vez de cobrar 7.500, pasaría a cobrar 4.400. A elección del presidente, estamos diciendo, porque es un jugador, en verdad no es Justy. En vez de 7.500 podría incluso cobrar menos Justy, podría cobrar menos incluso. Son 2 pick 1, claro, son 2 pick 1, pero claro, es a elección del presidente, que no me parece mal que sea elección del presidente. Entonces, ¿a quién elegirá el presidente? Pues imaginamos, por ejemplo, sería Linares. Entonces, pasaría a cobrar 4.400 en el split, sin contar el draft y tal y no sé qué. Divide las cifras que cobraban antes por 22. Vamos a poner por partido, ¿queréis que pongamos aquí por partido? Son 3.40, vamos a poner aquí, 3.40 por partido, 3.40 por partido. Escuchame una cosa, claro, esto eran 7.500 de base jugando los splits, pero claro, si jugas el mundial y en los playoffs, en teoría es más, ¿no? Claro, si tienes que sumar los playoffs también. Entonces tienes que comparar el sueldo por partido y simular si juegas en playoffs, ese sería el aumento. Ya, pero aquí contamos que no juegas en playoffs. ¿Qué pasa? Que al pick 1 también le tienes que destinar 4.400, a priori. O sea, es decir, el resto de jugadores, solo hay dos jugadores que van a cobrar 4.400, y uno es el pick 1 y otro es uno a elección del presidente. Entonces, pongamos que es Dani Niñárez, el resto de jugadores van a cobrar de 3.850 para abajo. Hay tres jugadores, o sea, el pick 2 del draft y tres jugadores van a cobrar 3.850. Pongamos otros jugadores que han jugado mucho o que los tienen muy en cuenta. Pongamos que es 3.850 para Dani Pérez, portero, indiscutible. Pongamos que Pablo, por ejemplo, que se ha hecho un buen mundial, 3.850. Y aquí, Gioferino, Sergi Gestí, Alfons, pues uno de estos tiene que ser Oluca. Yo me inclinaría por un Gestí, ¿no? Un Gestí, fichaje, tal, no sé qué. Pues sería así, así sería. Serían tres jugadores del equipo más el pick 2, que sería también de 3.850. No sabes qué pick 2 te va a salir. Bueno, aunque este sería pick 1, entonces sería más. Serían dos pick 1. Guau, aquí ojo con Science, que serían dos pick 1. Y el pick 3 sería aquí. Claro, esto no sé si también va a que tienen dos pick 1 los de Science y dos pick 1 van a cobrar 4.400 y tal. Puede ser, me imagino. El problema con todo esto, para mí, es que a algunos jugadores les va a ir mejor, peor, les va a gustar más, menos. A la mayoría menos, obviamente. La cuestión aquí es los timings, que ya sabemos cómo son en la Kings, que son imprevisibles los timings, que ahora se ha dado esta actualización recientemente de estos últimas horas, días. Y lo malo es eso, que tú has planeado a lo mejor irte de Science para irte a Pio y ser protagonista, pero vas a estar cobrando como un pick 3. Es un poco liada. Me lo llegan a decir, soy Jero, me lo llegan a decir y no me voy. Pero a lo mejor hay algún cambio, porque lo que está pasando ahora, que yo estoy haciendo un poquito aquí un ejemplo de un equipo, cómo podría quedar esto, es que en vez de darle 4.400 al pick 1 del nuevo draft, un jugador nuevo que lleva poquito en la liga, que en verdad no es tan importante para el equipo, o sí, no sabemos, que puedan los presidentes darle esos 4.400 a un jugador que ya está en el equipo y que es más importante para ellos o consideran que se lo ha ganado. Es decir, a lo mejor a Dani Pérez quieres darle el sueldo de un pick 1 y al pick 1 darle el sueldo de un pick 2, ¿me entiendes? Eso también se está valorando. Tenemos los 3 en 3.850 y nos quedarían 3 más, ¿no? 1, 2 y 3 que estarían cobrando 3.300. Así quedaría, así quedaría esto. Todo esto es, bueno, esto es para tener una pequeña de esto. Ya lo podemos hacer. O sea, ya estos días podemos mirar todos los equipos, cuándo cobraría uno el otro, no sé qué, no sé cuántos, ponderarlo. Así sería, esto es un estimado de hacer un equipo. O sea, cuánto cobrarían con el sueldo de antes o con las de esto de antes global, un poco sin meter playoff ni mundiales ni nada. ¿Y cuánto cobrarían ahora por los splits? Sí que es verdad que en el primer año de la Kings League hubo la Copa y en principio era el sueldo anual de todos y se repartía en partido. Entonces a lo mejor por partido cobrabas incluso menos. No sé, la cuestión, que se han cambiado las cosas, chavales, que se han cambiado el tema sueldo, se ha cambiado, que estos días habrá ruido con todo este tema del sueldo. Ya la gente darán su punto de vista, hablarán, saldrán un poco teorías de todo esto. Esto sería más o menos un ejemplo de un equipo, lo que se pasaría a cobrar antes y después. Y aún esto no es 100% oficial hasta que la liga no se pronuncie y diga esto o hasta que lo confirmen jugadores, staffs o lo que sea. Yo es lo que a mí me ha llegado. ¿Qué os parece a vosotros? Más o menos, ahora que lo hemos visto un poco por encima. Más o menos, ahora que lo hemos visto un poco por encima. Así que a mí me ha llegado.